Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este viernes seis de mayo del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado. El gobernador Javier Duarte Ochoa patentizó su respaldo a los maestros veracruzanos y a la educación pública al inaugurar el vigesimo sexto congreso seccional extraordinario del sindicato nacional de trabajadores de la educación que renovará la dirigencia de la sección treinta y dos este sábado siete de mayo. Para el mandatario veracruzano un estado que dé prioridad a la educación es un estado que asegura su desarrollo humano y se encamina hacia la prosperidad solo así juntos iremos hacia adelante y refrendó su firme y comprometido respaldo a los maestros por su contribución al desarrollo de veracruz. Un avance del setenta por ciento tiene el proceso de depuración de los elementos policíacos de la entidad veracruzana dijo el subsecretario de seguridad pública en el estado Arturo Bermúdez Zurita quien aseguró que han dado de baja varios elementos que no pasaron el examen de evaluación y confianza y dijo que con la creación del centro de evaluación control y confianza de veracruz se ha logrado evaluar a casi todo el personal policíaco de la entidad veracruzana donde todos y cada uno de los policías tienen que pasar de manera obligatoria. Noemí Guzmán Lagunes secretaria de protección civil exhorta a la ciudadanía a sumar esfuerzos con instituciones gubernamentales a fin de activar medidas preventivas y reduzcan las causas de incendios forestales además de la pérdida del equilibrio ecológico se pone en peligro en la vida y economía de comunidades en el 2011 el rigor del estiaje aparece mayor consecuencia de un invierno prolongado cuyos efectos secaron pastizales en niveles extremosos condiciones detonantes de incendios donde mucho tiene que ver la mano del hombre este día en la ciudad de jalapa la secretaría del medio ambiente y recursos naturales del gobierno federal y gobierno del estado de veracruz firmaron en la ciudad de jalapa un convenio con un monto de 1.490 millones de pesos para el manejo sustentable del agua anunció el titular de esta secretaría juan rafael elvira quesada el funcionario federal señaló que este convenio no sólo implica el manejo sustentable del agua sino también incluye la conservación de bosques selvas el combate a los incendios forestales y el ordenamiento del territorio este día iniciaron los trabajos del dragón rojo en la avenida vía muerta como parte de las obras de repavimentación que realizará el ayuntamiento de boca del río en 40 colonias la inversión cercana a los 25 millones de pesos es parte de un esquema de fondos combinados entre el ayuntamiento y el gobierno del estado para rehabilitar más de 25 kilómetros lineales mencionó el alcalde de boca del río salvador mansur díaz agradezco nuevamente este apoyo del gobernador que había fuerte de la secretaría de cedesol para poder arrancar y continuar con este programa tan intenso de beneficio en las realidades más importantes de la ciudad es un programa que está planteado para que concluya en tres o cuatro meses es un sistema rápido de trabajo que tiene dragón rojo y sobre todo eficiente es ahorrador cuestión económica respecto a otros tipos de sistemas de pavimentación el DIF de Veracruz y la dirección de cultura municipal realizará una noche de gala con la presentación del ballet de Monterrey para recaudar recursos a favor de la fundación mujeres activas contra el cáncer la cita es este domingo 8 de mayo a las 20 horas en el teatro de la reforma el subdirector de cultura del ayuntamiento de veracruz luis fernando rus barros hizo un llamado a la ciudadanía veracruzana para que acuda a este show detallada nacional internacional y contribuya a una buena causa resultado de las tensiones propias de una sociedad de ritmo intenso de jornadas de trabajo bajo presión continua las manifestaciones de enfermos de glaucoma afectación del nervio óptico causa de ceguera de efecto irreversible aumenta de manera significativa pero el problema se agrava cuando las oportunidades de revisiones periódicas se reducen por la saturación de los centros hospitalarios el doctor guillermo arbusto portilla exdirector de la facultad de medicina de la universidad veracruzana mencionó que también buena parte de los trastornos de la visión tienen origen congénito la mañana de hoy los equipos de rescate que trabaja en la búsqueda del grupo de mineros atrapados desde el pasado 3 de mayo en un pequeño yacimiento de carbón en salinas coahuila recuperaron el cuerpo de un séptimo trabajador informó javier lozano secretario del trabajo en su cuenta de twitter javier lozano anunció que en las últimas horas se avanzó mucho en el trabajo de limpieza y remoción de escombros en la plancha del pozo 3 de la zona y en el reforzamiento de su estructura y señaló que los trabajos continúan el presidente de eeuu barack obama decidió no publicar las imágenes del cadáver del líder de al qaeda ya que consideró que podrían poner en peligro la seguridad de las tropas estadounidenses en el exterior ese viernes la red terrorista al qaeda confirmó la muerte de su líder osama bin laden y amenazó a eeuu en un comunicado colgado en una página web usada habitualmente por grupos islamistas en él se anuncia que la organización posee una cinta grabada por bin laden una semana antes de su muerte que van a ser pública próximamente méxico se mantiene a la cabeza como el país con la mayor aportación a las ganancias globales de banco español bbva con 29.6 por ciento javier malagón director de finanzas de bbva vancomer destacó que por ejemplo la contribución de la zona de eurasia es de 13.5 por ciento américa del sur 19 por ciento eeuu 5.5 por ciento y españa es de 32.4 por ciento en el trimestre vancomer obtuvo unidades por 7 mil 191 millones de pesos que es un avance de 17.3 por ciento respecto al mismo periodo del 2010 en el fútbol nada está escrito quien se clasificó en el último lugar de la liga mexicana de fútbol se encuentra ahora entre los ocho mejores de américa y es que jaguares de chiapas realizó una verdadera hazaña al empatar a tres con el junior 4 4 en el global y avanzó por goles de visitante a los cuartos del final del torneo en donde jugará contra el cerro porteño de paraguay con ellos jaguares y su historia para su franquicia y de esta forma la racha de por lo menos un equipo mexicano entre los ocho mejores desde el 2005 continúa paraíso tour fue designada como mejor gira por la decimoquinta edición de los premios de la música de españa la última y exitosa serie de conciertos que el cantante alejandro sanz puso en marcha para presentar su disco para inso express 2009 con este referente y el conocimiento sanz se convierte en el artista que más premios a tesora de la academia de las artes y las ciencias de la música española 15 en total cosechadas a lo largo de los 15 ediciones celebrada esta gira ha concentrado 90 conciertos más de 150 mil espectadores de españa es viernes yo me despido pero recuerde que a continuación se queda con ustedes nuestra compañera alba hernández para las recomendaciones que puede usted disfrutar con su familia este fin de semana a mi solo me resta desearle que la pase usted excelente nos vemos el lunes hola que tal es un gusto saludarles como cada viernes y les comento que un joven zacatecano llamado erón vadillo siendo un niño de 5 años padeció leucemia y con pocas esperanzas de vida en 1990 acudió entre miles de personas a presenciar la visita de juan pablo segundo en su estado y luego de ser bendecido por este se recuperó han pasado 20 años y erón vadillo se casó se ha ido de mojado dos veces y vende chorizo en su ciudad natal en el estado del norte es de dominio común la historia del niño milagro ante este hecho josé luis valle gonzález decide hacer un filme que no pretende ningún tipo de persuasión religiosa sino una fotografía de un acontecimiento social así es como se realiza el guión dirige y edita el milagro del papa no vas a ver una película sobre la fe ni es el código da vinci sino es la película de un tipo ahí no que se pensaba que iba a ser santo y no lo es sin pretensiones sin una idea de gran trascendencia o filosofía eso es pasar un buen momento ver 80 minutos de la vida de un tipo muy ordinario que podría ser cualquiera de nosotros pero que no lo es porque él no debería estar vivo este filme fue presentado en 1990 en el festival de cine en guadalajara y luego de que apenas el primero de mayo fuera beatificado el papa los recuerdos sobre la vida y milagros adjudicados al pontífice se refrescan y así se espera próximamente aparezca este filme en carteleras esta ha sido toda la información del mundo del cine yo les deseo un fin de semana de película y